Bienvenidos a 21 días en Supreme Arc, la última aventura antes del nuevo Arc Astended Inspirada en la serie 21 días de televisión y recuperada recientemente por estos señores De ahí surgió la idea y la adaptaremos a nuestro estilo ¿En qué consiste la serie? Desde hoy tendremos 21 días de la vida real para derrotar a los bosses y completar el mod Podréis seguir la aventura todos los días con directo en Twitch y vídeo en Youtube ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta nueva serie de 21 días en Supreme Arc Estamos aquí con el boxerado ¿Qué tal? ¿Malísimo? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Preparado para pillar? Muchísimas veces, sí Estoy súper contento Día 1, Supreme Arc Este bot que ya probamos una vez y que ha cambiado muchísimo Han metido muchísimas más cosas según me han dicho Yo no lo he probado todavía, lo que es esta nueva versión Pero se supone que hay muchas cosas nuevas y además es un bot donde vamos a morir muchas veces Van a pasar muchas cosas Que a priori la última serie de Arc normal, hasta Arc Extended Han metido muchísimas actualizaciones, muchísimas cosas nuevas que veremos Y aparte, cuando salga Arc Extended, que sale a finales de este mes en teoría Supongo que tardarán un poco, pero tendremos una versión de este mod Voy a coger este huevo Puede que muera, ¿eh? He cogido un huevo Apex Me suena que aquí, es que no me acuerdo prácticamente Pero había que coger huevos para hacer kibbles y tal Para seguir avanzando de tiers Y en cada tier había un boss que había que derrotar El primer tier que tenemos que conseguir es el Delta ¿Vale? Mira aquí todo lo que hay Eso, los creadores del mod han dicho que van a tener una versión en Arc Extended Que va a ser un 60% más grande de lo que ya hay O sea, una locura Así que va a volar porque vamos a probar este mod Y probablemente será uno de los primeros mods que probemos en Arc Extended Evidentemente las primeras series de Arc Extended Van a ser probando el propio juego sin mod y sin nada Arc básico Para probar, pues, cómo está, cosas que han hecho, cambios que le hayan metido, etc Va a ser de ese dilo, ¿no? Y me va a matar Bueno, pues, primero a muerte ¿Ya has muerto? Primero a muerte Un bicho me ha metido un veneno y me he muerto ¡Ah! ¡Hostia, una rana gigante, tú! ¿Una qué? Una rana gigante, pero gigante enorme ¿Sabes lo que más me mola? Que no me acuerdo de los mods luego, tío O sea, juego tantos que lo... ¡Hola! ¡Qué dicha ramen, tú! ¿Qué es esto? ¡Ostras, tú! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¿Pero qué es todo esto? ¡No! Y morí Matar algo y hacernos camas, tío Pero para eso hay que aparecer en la playa O al menos ir por la playa Mira, este sitio parece que está más o menos bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita, quuita! ¡Ay! Pues no parece muy buena zona, ¿eh, Iván? Estoy en un sitio bastante aceptable, ¿eh, bro? Voy a intentar hacer algo Tenemos que matar un... Un algo, ¿eh? Para hacer una escama ¡Ostras, tú! ¿Qué es eso? Un tortugón gigante Tengo miedo Me voy a subir bastante... De más velocidad, ¿eh? ¡Ostras, qué muerto estoy, Iván! ¡Ostras, qué muerto estoy, Iván! ¡Ostras, qué muerto estoy, Iván! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Hay una lanza del mod, parece Y lo de las flores esta me suena De que servía para avanzar las tier o algo, tío Aquí yo me voy a guiar por lo que tú me digas Para ti es literalmente tu primera vez en este mod Para mí es la segunda, ¿eh? No me acuerdo un cagao, la verdad No tengo... No tengo puntos para aprender cosas Hay ballesta Mira, ya puedo aprender ballesta si me junges del mod Lo que, claro, no sé cuál es... Claro Supreme Bench Pero para esto necesitamos ya piel delta Es delta El primer tier es delta 100% Sí que necesitaríamos cristal Por un motivo muy simple ¿Esto qué es? Super gacha collector Vale, esto como que ahora mismo no sirve mucho, ¿no? Ah, mira, las primeras flechas del mod son fáciles de hacer O sea, te piden tres narcóticos y una flecha normal Y se hacen delta Son flechas delta Ah, está bien, está bien Que meten 30.000 de torpor 30.000 de torpor Pues nuestra forma de obtener piel Yo creo que va a ser esto, ¿eh? Dormirlos y luego picarlos ¿Podré matar un delta, tío? ¿Esta tortuga es delta o no? Voy a pillar cristal y voy a hacerme el spyglass Boxerado, deja de morir ya Ya has demostrado que el server es difícil Ah, ¿qué hace falta para el spyglass? Hace falta piel Uno de los dos, literalmente Tiene que matar a algún bicho Y hacer una cama para que se junte con el otro Ya, el problema es que Yo aquí tengo un bicho pero no sé qué es Tiene los ojos verdes Negro es apex Delta es verde O sea, que este es delta, ¿no? Yo creo que con este puedo O igual no Igual te lo explica, ¿no? Igual me lo explica porque Es que ni idea Yo solamente te quiero decir una cosa Me he gastado cuatro lanzas de madera Para matar un dodo normal, ¿eh? Creo que voy a morir Creo que voy a morir ¡Otro! Esos eran deltas, ¿no? Esos dilos los puedo matar ¿O no? Un dodo delta Hay dos verdes Creo que tienen que ser los dos delta Los ojos El color de los ojos es lo que determina el tier Más que el color del bicho Aunque también acompaña Pero por si hay dudas El color de los ojos El verde es el delta Ah, que son agresivos Vale ¿Los dodo son agresivos? Sí Vale, eso tiene Cien mil de vida, ¿eh? No, me da que me he matado un picotazo, ¿eh? ¡Hay otro al hermano! Vale, lo voy a matar Está sangrando ¡Muerto! Voy a matar al otro también No me quiero acercar al alfa ese No, es imposible que yo llegue hasta el día, Iván Es imposible No pasa nada Te voy a poner una cama Si todo sale bien ahora Te voy a poner una cama ¡Ay! ¡Ay! Hay algo muy fuerte aquí, tío He visto una bola de aura gigantesca Vale, está muriendo Está muriendo ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien, bien Vale Esto es bastante parecido al primalfear En sentido de que te dan piel y sangre, ¿vale? Por lo que estoy viendo Y te dan piel normal también Entonces lo que voy a hacer es fabricar una cama Hermano, hay Ichitornis Kamikaze Que se te tiran y te explotan Que se llaman así Ichitornis Kamikaze Supongo que si es reaparición ilimitada Necesitamos primero un suelo, ¿no? Porque esto no se podrá poner en el suelo, digo yo ¿Quieres una cama? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede poner! ¡Uuuu! Ya está puesta Vale, pues yo me haría aquí una mini casa Ahora mismo A ver, tú El Spyglass El Spyglass Por fin ¡Hostia! ¡Qué susto me has dado! ¡Joder! Lo que es así tipo blanco y rojo es alfa Entonces yo me haría en esta esquinita la base, literalmente Lo hacemos de piedra, ¿no? Diría Hostia, vaya ¿Viste lo que ha aparecido ahí a la izquierda? Sí He visto un aura azul Ha salido una bola gigante azul Tipo como cuando spawneas un boss Literal Y no me quería acercar a ver qué era la verdad ¡Mierda! No tenemos nivel para hacer nada de piedra ahora mismo Vamos a hacer aquí narcóticos Es lo que se me ocurre El problema es que necesitamos carne podrida Y carne... Solo tengo 60 Ahora la pudro toda la que tenga Y hay que ir... Bueno, vamos farmeando piedra ahora para hacer... Voy a poner una caja ¡Un dodito! ¡Vamos a matarlo, tío! Pero cuidado con el otro dodo Como si le alí, ¿eh? Como si venga el otro dodo estamos fucker Igual no nos la jugamos, ¿eh? Es que mira el otro dodo que cerca está ¿Es normal? No, no, no Hay uno que es delta y otro que es alfa A ver si lo puedo atraer ante un flechacito Me estoy grazeando cinco lanzas No, porque antes la he usado y se me ha roto cuatro veces para matar uno Madre mía, que muerto estás, Iván Vale, no Tres mil de vida Tres mil de vida Lo matamos, lo matamos, lo matamos Sí, sí Sí, mira cómo coge ¡Hijo de...! ¡Ayúdame! No puedo ¡Ayúdame! ¡Tírale flechas! Que me la estoy grazeando malísimo Que solo tiene tres mil de vida ¡Ah! ¿Pero por qué le pego y corre más? Cuanto más le pego más ¡Corre, tío! ¡Ay! 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 Estaba subiendo niveles de velocidad, tío Vale, es amigable Es que le he pegado pensando que era el delta, tío Oye, bueno, pero se puede matar, ¿eh? Mira, ya tenemos más carne Es lo que te había dicho Ya tenemos más carne Me da más miedo el perrete, ¿eh? Pero ¿por qué cada vez se están acercando más? Están programados para jodernos la vida, tío Estos bichos Con velocidad Mira, aquí hay un delta Voy a probar Sí, espérate que le acabo de dar a este A ver si no viene el otro Madre mía, que si viene el otro Mira, mira, mira cómo viene ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Perdóname la vida! Espérate que el delta tiene más vida que el otro, tú ¿En serio? Casi la misma tiene ¡Ah! ¡Corre mucho, tío! ¿Cuánta vida tiene el bicho? El dodo este, bro Que le he pegado ya 18 flechazos en la cabeza Casi 3K Casi 3K de vida tiene ¡Eh! Que se están cargando las cosas, Iván ¡No me jodas! Que se está cargando el portero de la casa Pero ¿para qué te lo llevas a la casa? Se va a cargar la cama A ver, dale la cabeza ¡Vamos! Voy a intentar coger cristal, ¿vale? Porque creo que El spike glass, ¿qué vale? ¿2 de cristal? Vale, 2 Pensaba que con 2 de cristal Haya para los 2 Pero no ¡Ah! Quantic trilobite Quiero un trilobite gigante, tío Quiero tamearlo ¿Qué pide? Pide, pues, dormirlo Y un kibble delta Hostia, los kibble Espérate, espérate Kible Vale, el kibble delta ¿Cómo se hace? Necesitamos delta honey ¡Ajá! Delta honey ¡Honey! El honey se hacía en las abejas, ¿no? Delta potion Delta flor Hay armadura delta también No me acordaba Delta pico y delta hacha ¡Ah! ¡Cómo me mola este mod, gente! ¡Cómo me mola! ¡Hay un huevo! ¡Un huevo delta! ¡Aquí! Me lo llevo Cuidado, eh Cuidado Hay una thumbing potion Con la abeja se hace la miel Y para la miel necesita Rare flower delta Vale O sea, lo más importante Que necesitamos ahora mismo Es una abeja delta, ¿no? ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! Literalmente todas las armas De delta prime Apec Todo de cara, tío Está muy guapo eso, tío Te lo dejo en la caja, ¿vale? En el spike glass Eh, yo voy guardando aquí La piel delta O sea, hay que matar deltas Todo lo que podamos, eh ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado dividir la carne, tío Tienes que matar a una abeja delta Y ya te da sumones Es que no me acuerdo del mod, eh Te lo digo Y este bicho lo pienso matar, eh Hay un huevo Ha dejado un huevo Alfa, a ver A ver si se enfada por el huevo o no Hay dos huevos, alfa Uff Para mí, para mí, para mí Y carne, pues mira Voy a aprovechar el bug Y voy a picar mis propios cuerpos, tío ¡Oh, mira, mira! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Ay, mira! Hay un... Una abeja alfa también ¡Ay, huevo, huevo, huevo! Madre mía, como me encantan los huevos ¡Ja, ja, ja! Fire Moschop Alfa A otra alfa abeja Vale, la movida es Eh, porque hay un Moschop de fuego ¿Fuego que tienes fuego, tío? Mira Un deltadilo Lo voy a matar 7000 de vida Me cago en... Mira el trilobite delta ¡23.000 de vida! Me parece que lo dejamos para otro episodio ese Esta tortuga 67.000 de vida, bro Estamos jodidísimos, bro O sea, estamos... No hay ningún arma Huevos, huevos Dubidú Si no los quieres Allá tú Delta Vamos a ver todo lo que hay delta La hostia Hay delta montura de cada bicho Hay delta pico y delta hacha también Vale, para la herrería delta ¿Qué hace falta? Hay que hacer el Supreme Bench Vale, lo mismo que el... Supreme Medical Bench What? Supreme Caldero Lo primero, la forza He hecho una Supreme Forza, ¿vale? Hostia, y mira todo lo que hay ¡Eh! ¡Uh! Muchos metales diferentes aquí, eh Vale, pues habrá que conseguir piedras de metal Hay que entrar un poco Dentro de esta isla yo creo que hay metal, eh Vale, ¿a qué le damos? ¿Qué quiere dar al alfa todo este? Tiene 3.000 de vida Y corre como Cristo ¿Cómo corre, tío? No, no Lo que corre es la O No me ha dado No me ha dado No me ha dado No pasa nada Reaparece y le seguimos dando ¡Ah! ¡A 19 de vida! Pensaba que lo mataba, tío ¡A 19 de vida, tío! No he hecho el último salto porque digo Bueno, ya se muere de esta La carne podrida Voy a empezar a hacer narcóticos Alfa, narcótica, Apex, electric Vale, hay que hacer más Necesitamos más vallas ¿Y el caldero para qué es? ¿Te lo han dicho? Me han dicho que es importante No sé para qué es Pero igual es con la ballista Ah, paradinos de alrededor 30k de torpor No es que de 30k de torpor ¡Ja, ja, ja! Ya estamos viendo demasiado fácil la cosa, eh Otro huevo Ah, mira, estás tú aquí ¡Ja, ja, ja! Pero cuántas flechas la has clavado Ah, que te has hecho una flecha Pero esto es una flecha de metal, ¿no? ¡Ah, que es un NPC! Pensaba que eras tú Pero, 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 pero ¿Cómo se puede hacer tan mal, hijo de hombre? No, no sabía que había NPCs, tío Había NPCs antes, tío Estaba comparando el tío con un NPC Que va con armadura ya delta Con laza de hierro, ¿sabes? Claro, por eso, por eso, digo Por eso, se me ha bugado el cerebro Digo, a ver, tiene una lanza de hierro Y he estado buscando hierro Porque no tenemos ¿Cómo es posible esto? ¿Has escuchado el audio SD? ¿Cómo es posible este suceso? Así me he quedado yo, tío Me dice, ah, mira, pero si estás aquí Madre mía, tú Es nuevo lo de los NPCs, vale, vale Eh, aquí hay una abeja, Iván No necesita aún matar a una abeja No, sí Tiene 128 de vida, nomás ¿Verde? No, es roja y blanca Eh, nos vale también, dale Esa es la alfa Un parasorio con 48.000 de torpor Este nos podía valer Tiene 33.000 de vida Igual renta, ¿eh? Una abeja azul Y una abeja amarilla Primal, vale Eso es muy dato de ti, ¿eh? Pero estos hay que matarlas, ¿no? Hay que le quito 55 solo ¿Le ha matado? ¿Y ahora? Ah, mira, me ha dado Summoner Vale, 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 vale ¿Por qué? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué es agresivo? Eh, porque es Apex Estoy muerto, bro Me persigue un todo Apex Un trike Creo que lo podríamos tamear, ¿eh? Ah, que también es agresivo Ah, que me persiguen los dos trikes Pero me persigue medio juego Me persigue medio server, tío El parasorio se puede tamear pasivo Hmm, interesante, ¿eh? Flower Vale, ¿cómo se hace esta flor? Con flor rara y sangre Hombre, pues flores sí podemos hacer, ¿eh? También vamos al parasorio Flores hay por todos los lados No hace falta aquí, ¿verdad? Solo hace falta flores Cogemos esta flor Mira, dejo aquí la abeja No hay que... No la invoques todavía Vale Váyase a donde vayas Váyase a donde vayas Llévate vayas, correcto Eh, tengo 11, 12 flechas delta Delta flower Vale Se puede craftar en el caldero Pues ya sabemos para qué es el caldero Ah, mira, esto es mortero también Eh, vale Pues no tenemos más sangre He gastado toda la sangre, ¿eh? ¿Dónde está el parasorio? Aquí Hostia, ahí van La hostia, bro La piraña Dios Delta piraños, tío No me ha mordido de milagros, tú Delta piraños, tú Pero, escúchame ¿Tienes que hacer la delta rare flower esta? Sí, ya Tengo 70 ¿Qué te parece? Uff He cuidado con el Apex Dodo ese Que tiene una pinta De que es más agresivo No, no Es el que ha empezado Antes ha empezado toda la movida Pone ready to eat Pero no está ready to eat, ¿eh? Ya empezamos con el ready to eat Ready to eat Ready to eat, ready to eat Aquí hay un... No lo voy a pegar a este Dodo Que está corriendo por aquí Menudo pegazo de mucho Guapo hay aquí, chaval Vale, parasaurio Nivel 779 Vale, mierda ¿Sabes lo que necesitamos? Un poquito de cristal Para poder guardar los bichos La piraña, Iván ¿Cómo corre? Al lado de casa hay cristal Tiene 49.000 de vida, ¿eh? Y corre bastante ¿Estás viendo que corre bastante el bicho? Y métete ahí en el agua A pillar cristal ¿Tú no quieres que me maten, no? Sí Mira, 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 mira Aquatic... No sé qué No podemos tamear nada Hasta que no encontremos una abeja verde, tío Ay, mira el gerbo este, Prime Los primales estos Los azules son la hostia, tío Ah, no, este Forest Voy a ponerme a más velocidad, ¿eh? Pues vamos a gastar casi todo, ¿eh? Uy, nuestro primer Dino Le voy a dar vida, ¿eh? ¡Oh! Vale, 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 vale ¿Cómo escala esta vaina, tú? Aquí tenemos un Alpha Teranodon Que no lo voy a meter Porque tiene un cabezón esto Que yo no sé qué es esto, tío Es muy raro Vale, la Dearly Dicen es Delta, Alpha Apex, Prime, Elemental Nightmare Vampiric Fallen Lords Ladies Y Wukong ¡Buah! Bro La de... Vaya es que pilla en un momento No tiene sentido, ¿eh? Pilla flores raras a saco, tú El bicho Flechas Delta No puedo, tío ¿Qué has crasteado, tú? ¿Qué has crasteado? Que he subido siete niveles de repente He crasteado muchas flechas No puedes aprender nada del otro tier Sin matar al boss Vale, o sea que primero Para poder avanzar de tier Hay que sí o sí Matar al boss del tier anterior Si no, no vamos a aprender Literalmente nada Lo primero que necesitamos Lo más importante Para poder avanzar Y empezar a tamear bichos Es... Bueno, también Pero la abeja La abeja verde Creo que con este podemos matar directamente Vamos a probar A ver cómo venga Mira Tengo aquí un Delta A ver Bueno Hostia Como pega él también, ¿eh? Y la velocidad que le acabo de meter a esto No tiene ni sentido Pero hay que encontrar una forma De que se recupere vida bien Que será con las pociones ¿Se puede hacer la movida de las pociones? Voy a matar al Delta Bulldog ese Voy a farmear cositas De Delta Pero me pegan bastante bien también, ¿eh? ¿Cuánto es bastante? ¿Te pegan mucho? Pues me pegan en plan 800 Y cosas así Nightmare Ah, que tiene un billón de vida Es nivel 1 Y tiene un billón de vida, Iván No un millón Un billón Pégale a la Tortuguilla esta ¡Hostia! Mil y pico este Delta, ¿ves? ¡Eh! Qué guapo Una abeja Alpha, tú Vale, la voy a matar igualmente Oh, mira Vale Vale, pues tenemos los dos entonces Perfecto Creo que hacía falta como tener bastantes, ¿eh? En esta sigla También hay metal, tío No sé en cuál exactamente Pero... Me daría más vida, tío Al bicho Pero es que no se recupera muy lento Tenemos que hacer lo de las pociones ¿Cómo se llama lo de las pociones, tío? Supreme Medical Bench Vale, hace falta metal Escúchame, hay que hacerse esto Grappling Boat Vale, solo uno de metal Uno de metal ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado Mira lo que hay aquí Resource gacha, ¿eh? Se tamea con piedras Hay que pillarlo ya, ¿eh? Voy ahora mismo ¿Cómo es para tamearlo? ¿Se las tiro delante o qué? Sí Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está ¿Dónde se las has tirado? Lo la tenía justo detrás ¡Ojo! Ahí está Ya lo tenemos Nice Perfecto ¿Por qué pone test? ¡Esto es de un boss! ¡Tiene que ser de un boss! No puedo correr más Porque tengo el veneno, tío Ahora, ahora, ahora ¡Uff! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Abeja verde! ¡Abeja verde! Eh, me ha reventado, ¿eh? 30.000 de vida Hay que matar la abeja verde Te voy a esperar, te voy a esperar Ven aquí Para tener dos ¿Te ha dado? Sí, sí Pues ya con esto podemos empezar, ¿eh? Pero necesitamos metal Seguimos necesitando metal, tío Aquí, es verdad Hay metal, bro Tenemos metal Gracias, gracias, chicos Gracias Voy a sacar la abeja verde Ah, que la podemos montar, tú Vale La hostia, mira, mira Bo, bo, bo O sea, cuando tengamos suficiente honey Hay que convertirla en una torre de esas verdes También deberíamos ampliar un poco la casa Para meter esto verde dentro, ¿eh? Vale, para hacer el honey Decidemos delta flowers Vamos a meter delta flowers Y hacer honey Y con 15 de honey se hace la torre He pillado 120 de metal No está mal, ¿no? Mira lo que da esto, tío Da medical herbs Copper e ore O sea, da cosas interesantes Medical, medical No sé que es medical, pero da la medical El medical herbs Es para hacer las pociones De vida Pues dale Ah, pero no se pierde la abeja O sí se pierde la abeja Me suena que se perdía la abeja Al craftear esto Ah, pues no se pierde, ¿eh? Vale, hay que meter Todas las flores Que tengas ahí Hay que hacer la otra herrería Aquí está Te digo lo que es Bueno, pues flores médicas, ¿no? Y hace falta esto también Mira Que cada glider te da una velocidad diferente Depende si lo haces delta, alfa Mira, mira lo que hace falta para las pociones Tú Medical herbs Delta flower Delta honey Y delta blood Movida Pico y hacha delta De esto vamos a hacer Pero ya Hola, ¿qué es todo esto? Saddle, alfa Pero esto se aprendió automático ¿O qué? Delta infusión metalingot Ah, vale Un saludo Y el cooper ore, tú Vale, o sea que no podemos hacer nada todavía de este mod ¿Se puede hacer alguna poción? No, falta delta Claro, ahora faltan flores ¿Te has hecho un gancho? Es una ballesta O sea, escribe grappling y te sale Es una ballesta infinita Con eso Eh, hay que darle de comer al gacha No tiene nada de comida, ¿eh? Bueno, vamos a lo primero Voy a hacer la armadura Delta ¡Uuuu! Vamos, delta experience Me gusta, me gusta Hostia, la armadura que tenemos con esto Tengo 500 de armadura, ¿eh? Ojo, un cristalito verdezoso, ¿eh? A ver ¡Uuuu! Unos pantalones supreme Antidisturbios 900 de armadura ¿Te lo puedo poner? Yes Vale, tiene colores Va a tirar algo guay, parece Eh, todos los niveles del gacha A habilidad de fabricación, ¿eh? Mira, esto es un objeto ¡Pum! Una pistolita roja De supreme 200 y pico de daño No tenemos balas Pero bueno, podemos hacer en verdad, ¿eh? Igual es tocha Voy a hacer pico y gacha normal De momento, ¿no? Hago dos Es verdad, el recolector del gacha, tío Hay que ponerlo Lo ponemos dentro de casa, ¿eh? Ok Bueno, es que nuestra casa Hay que ampliar, tío Qué guapo está este mod Me gusta mucho, ¿eh? Todo tiene sus cosas Pero no es complejo, ¿sabes? No es complejo Se aprende todo fácil No 10 lingotes para un pico Y 50 de height Madre mía, tú Eh Un cristalito guapo, ¿eh? A ver, ¿qué es? ¡Boom! ¡Una espada, tú! Mete 650 la espada, ¿eh? Toma, ¿la quieres tú? ¿Qué me he quedado yo con los pantalones? No, quédatelo, quédatelo Tranqui Bueno, me voy a quedar yo todo Bro, es una chetada Que el parasaurio Pille del suelo Eh Flores raras, tío Van a soberar techos incluso El metal este Mételo a la forja Malísimo Eh Iván Buenas noches Con la camalla en medio, tú Y lo que habría que ir Es a por esto ya, ¿eh? Huevos normales Hace falta Tengo huevos delta Pero normales Mira Ya podemos hacer un kivel, chicos Dos kivel A ver cuánto podemos hacer Ah, no Falta fibra Solo falta fibra Para hacer más Hay que ir a por metal Con esto podemos hacer ya algo, ¿no? El pico del mod El doble del metal normal O sea, da el doble de lo normal Bueno, pues ya tenemos un pico al menos Para pillar metal ahora Nos vamos a ir a intentar Damear algo Me gustaría hacer una poción, tío Para curar el parasaurio Alguna pocioncita A ver ¿Qué me falta para hacer esta poción? Los rare flowers Pero los rare flowers Rare ¿Cómo se hacían los rare flowers? ¿Cómo los he hecho antes? Se podían craftear en el caldero, ¿no? Correcto Vale Se pueden hacer dos pociones Y vamos a ver cómo Mira Vale, se hacen de dos en dos 5% de la vida En 10 segundos ¿Qué pasa? Que se están haciendo las flores Hostia Dios, me he pasado Me llevo en plan Unas 20 flores Por si me encuentro algo que tamear Para el boxe Pues ahora ya con esto curado Sí que me voy tranquilo Tranquilísimo, ¿eh? Y esto lo deberíamos dejar ¿Tienes comida? Tiene vallas Debería tener piedras Pero bueno Vale, a ver si tameamos algún bichito Y también a farmear A farmear y subir de nivel Les debo farmear Piel y sangre Y metal Sobre todo metal También nos hace falta Vale Bichos normales Hay que pillar para la piel normal También que necesitamos ¿Y esto no pilla piel normal? Sí, 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 sí El bicho normal sí pilla piel normal Vale, me gusta Pero sí, mira Tenemos metal aquí al lado Es que estoy flipando Metal al lado de casa, tío Vale, vale Ahora sí Ahora sí ¿Cómo pica este pico? Siguiente objetivo Hacer más lingotes de estos Para hacer... ¿Qué más cosas hay delta Que necesitemos? Hay pinchos delta y todo Papá, papá, papá Los kibble Delta, el glider El glider deberíamos hacerlo Y ya lo demás son monturas Vale, vamos muy bien, chicos Delta Vale, hace falta metal Delta y fibra Eh, creo que voy a pillar algo de fibra He craft... Ah, no podía craftearla Esta de fibra Porque me faltaba metal justamente O sea, aquí pone Recolecta el doble del metal Pero, claro A lo mejor solo tiene mejora en metal Lo que es el pico Necesitamos más sangre Hay que pillar sangre a tope ¿Cuánta sangre tenemos actualmente? Tenemos... Nada, cero Tenemos cero de sangre, literalmente Bueno, tenemos de esto de honey Que el honey sirve para hacer el kibble Y para hacer más cositas Pero sangre como tal no tenemos Hay que farmear Deltas y... Y alfas que también podré con alfas, eh El NPC, el NPC me mata 8000 mete el NPC, tío ¿Qué cojones? Un trilobite delta me encantaría Pero harán falta muchos kibble, ¿no? No sé, vamos a ir viendo un poco los kibble Que nos van pidiendo 27000 Este me lo furo ¡Hostia! ¡Buf! Como meten, eh 4 kibble más Vale, me llevo Y puedo hacer más Puedo hacer más todavía, chicos 9 kibbles, gente Con esto ya podemos hacer algo, eh 9 kibbles y 120 flechas Nivel casi 600 El nivel máximo es 600, eh Del server, chicos ¿Es pasivo? Dime que es pasivo No es pasivo Tameable trap ¿Cómo que trap? Hay que buscar un delta bueno Para tamear, chicos Pero algo que podamos dormir Tengo 108 flechas Quizá necesitaríamos más, eh Porque cada delta por ahí Que tiene muchísimo torpor, eh Hasta que no hagamos el boss ¿Dónde se craftea el boss? Su premio boss altar Será esto, ¿no? Me molaría hoy acabar con O sea, con un delta Pero más o menos decente O sea, no pido que sea un rex delta, ¿sabes? Pero algo, algo que sea mejor que un parasaurio Estaría bien, la verdad Un cangur estaría bien para moverse Y el peso A ver, el peso tiene de sobra esto, eh No le he subido ni un nivel Y tiene 14.000 Imagínate si le subo niveles, ¿sabes? Vamos a adentrarnos un poquito más Y a ver qué podemos conseguir A ver qué podemos ver Puede que me falten flechas Voy a intentar llevarme alguna flecha más, tío Si pillamos algo de nivel 600 Va a tener muchísimo torpor Entonces nos vamos a tener que conformar Con algo de menos nivel Igualmente Claro, este parasaurio sí que es bueno, eh ¡Ay! 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 Nivel 60 ¡Qué mierda! Pero me da igual, eh Lo duermo de una, eh De una al suelo Me da igual, eh Me lo tameo, pero que vamos Y ya con esto me puedo mover mucho mejor Pues nada Lo dejamos ahí tameándose Moraría hacer una... Pociones de tameo, sí Estamos cerca de casa, ¿no? Realmente Me puedo hacer una poción de tameo Y ya que estamos Hacemos la... Tami ¿Qué pide? ¿Pide mucho? Ah, no Solo 10 de sangre Entonces hacemos 5 Delta Blood ¿No tenemos sangre delta? Tenemos que tener Pues me llevo carne podrida Eh... Bueno, nos hacía falta sangre delta, ¿no? Vamos a por ella Yo no sé si pillo más así Hostia, 200 Sí que pilla bastante sangre, eh Vale, pilla mucha sangre, eh Cuando pega el dino Pilla mucha sangre el dino, tío Teoría ahora podría hacer Tami Ya, ¿no? Sí 7 Tami en Potion Pues 7, eh A ver el Tera ¡Oh! Vale Tiene muy buen peso Energía 2000 Vale, está bien, está bien Vale, sube decente Hay que subirle mucha velocidad ¡600! Lo quiero ¡600! Boleadora Boleadora ¿Qué necesito? Piedra y fibra Es poco, chicos Como funcione la boleadora 27 boleadoras ¡Qué cojones! Y hay otro 300, eh Lo voy a tamear también Espérate, pide dos kibble ¿Cuánto pide el otro? Dos kibble, vale Uf, bueno, voy a tamear primero este Que es más importante A ver, no le funcionan las boleadoras, tío ¡Dormido de una! ¿No? Pensaba que era... Sí Dormido, dormido de una Vale Una Tami en Potion ¡Oh! ¿Cómo le baja, tú? Y le metemos dos de esto ¡Uf! ¡Madre mía, gente! Un Tera nivel 600 tameado ¡Dios! ¡10.000 de energía! Tiene 50.000 de vida 10.000 de energía 4.800 de peso Y 700 de... Madre mía, esto hay que subirle velocidad Y pim, pam Esto le damos velocidad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto va muy bien, eh ¡Buah! Menudas helicópteradas hace esto Cuidado que, a ver, no tenemos mucha vida Tampoco estaría mal, eh Un trike Pero nivel 200 Prefiero ir a por otro, la verdad Pero un trike bueno De buen nivel Podría tanquear bastante bien Y si no, entrar un poquito más a la isla Y conseguir carnívoros Es lo que deberíamos hacer, ¿sabes? Ahora que tenemos poladores Irnos a un sitio más... Menos chill ¿Esto qué es? Un sitio menos chill Más hacia dentro del mapa Otro teranodón, tío Estoy por pillar más, eh Voy a pillar otro más por si acaso, eh Porque posiblemente palmemos teranodones ¿O qué? ¿Qué pensáis, chicos? Nos vamos a gastar prácticamente todos los kibble Pero creo que va a merecer la pena, eh Y para criar también, claro Hola No le he dado el... Ah, le he dado una poción En vez de darle un... Taming Le he dado una poción, tío What the fuck Malísimo Le he dado una maldita poción, tío Vale Pues ahora lo que hay que hacer es farmear Diría que importante Necesitamos mucha piel y mucha sangre Delta Un trike 400 Ya empieza a ser una buena pieza, eh Pero creo que al trike voy a ir a 600 Además no tengo ni kibbles ahora mismo 540 el trike 4 kibbles No tenemos suficiente, tío Uh, pero ya con esto buscamos toda la forma, ¿sabes? Con esto ya buscamos mucho más fácil 560, tú, buen trike, eh Pantalones de metal A ver... Mira, para el boxer rata Espérate, que tiene casi más armadura que el mío, eh Que tiene más armadura que los míos Vale, teranodones Le vamos a dejar uno bueno también Hasta que no consigamos matar al boss No vamos a poder avanzar en cuanto a tier de... De armaduras Ni de flecha Ni de nada de eso A ver, quiero probar Cuánto puede meter esta movida, eh Ah, el glider Espérate, queríamos hacer el glider, ¿no? Pues ya he gastado el metal 10 de metal O sea, vale más del doble el hacha que el glider, tío ¿Cómo puede ser posible? Pues ya no tenemos para hacer el glider Lo único que hace falta ya es... Hacernos el glider este molaría Vean el desierto a tamear tilas Buah Buah ¿Cómo molaría? Necesitamos más kibbles, eh Ahora ¿Sabéis por qué estoy haciendo esto? Es que me he encontrado una pistolita Que quiero probar a ver lo que pega, la verdad Bueno, eh Cuidado el headshot, eh Bueno, esto para atraer bichos voladores o lo que sea Quizás sí que renta un poco Necesitamos más cristal Ahora sí debería picar cristal, ahora que podemos Vale, para hacer más kibble Vaya, vaya huevos normales Es lo que necesito son huevos normales, ¿no? Ah, no, mira Puedo hacer Tenemos tres kibbles Necesitamos huevos de vino normal Necesitaríamos tamear un dodo normal Pero cuesta encontrar dodo normales, eh ¿No se va a pasar a por tilas? Eh, a ver, ahora mismo no podemos No tengo ni... No tengo kibbles todavía Opening de gacha Hostia, ha dado cosas, eh Para empezar, tremendo arco, eh Ostras, escopetón Bueno, 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 bueno Creo que la pistola se queda aquí ya, eh Bueno, chicos Pues yo creo que hasta aquí va a llegar nuestro primer día, eh Bastante bien Hemos conseguido dominar los deltas Más o menos Dejamos aquí cocinando cositas Dejamos al gacha produciendo un poquito de... De cooper De hecho, vamos a pillar lo que tenemos aquí Pa, 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 pa ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pedazo de rifle, loco! ¡Pedazo de rifle para los tameos! Para cuando los tengamos de bloqueado Los dardos Que son el siguiente tier ya De locos Maravilloso Bueno, pues no hay mejor forma de acabar el día Gente, que con este francotirador Bastante casita ya más o menos hecha Mira lo que tenemos aquí Casita hecha Angla y derecho Bastantes dinos Todo bien, todo correcto Yo creo que para el primer día está más que bien Para irme a por cosas más tochas Lo haremos mañana Que me iré con boxerado, ¿vale? A tamear tilas y cositas así Ha sido una aventura muy guay Espero que os haya gustado Ya sabéis que tenéis vídeos todos los días Vais a tener vídeo en YouTube Y todos los días vais a tener directo en Twitch Todos los días Esto es 21 días En Supreme Art Y no hay fallo Todos los días directo Y todos los días vídeo Así que nada Espero que os haya gustado, chicos Nos vemos en el episodio de mañana con más Un saludito ¡Suscríbete al canal!